Aposta Friends, ¿cómo están? Pues hoy les traigo un mensaje para con Dorito Torres. Los fantasmas del pasado siguen apareciendo con Dorito. Al parecer mucha gente te conoce y conoce tus mañas por años. ¡Adelante con las imágenes! La descontextualización, el problema de lectura y de comprensión de lectura se hace grave cuando uno lo ve. ¡Cuando uno lo ve! Quiere decir esto, mi estimado Michael, que cuando estaba publicando este video sobre las técnicas y las manipulaciones en las redes sociales por parte de los activistas testigos, me estaba dando la razón. Justamente cuando en aquella época en que nos conocimos por las redes sociales, cuando yo estaba desenmascarando a este grupo de cubanos, testigos, por sus mismos títulos amarillistas. En fin. Hoy, 2024, me das la razón. Desconozco por qué ahora haces este cambio. A los cubanos hace tiempo yo no los veo por las redes, será porque yo ya me alejé por completo de estos lugares y comencé a dedicar mi vida a otras cosas más importantes. Ya había superado la etapa de duelo con la organización de los testigos de Jehová y esto me hizo proseguir. Y doy gracias, obviamente, a todos los canales que han habido en las redes sociales que me ayudaron a poder hacer el brinco total en mi vida. Pero la razón por la cual yo estoy aquí es porque todavía ustedes siguen con el mismo comportamiento sectario. Ese es el problema que estoy observando. Pero esto no es nada nuevo porque ya tú y yo hemos tenido esta experiencia en el pasado. En aquella época cuando yo tenía como unos 30 y algo de años, cuando todavía tú y yo no teníamos canas. Y tú sabes muy bien que yo fui como una piedrecilla en el zapato de ustedes. Ese mal comportamiento que ustedes tenían, del cual yo señalé constantemente, de cómo ustedes practicaban justamente lo que hoy critican y lo que en aquella ocasión también criticaban. Que esto es lo curioso de todo esto. Siempre me acusabas de sacar los comentarios fuera de contexto. Y tú sabes muy bien que este servidor siempre buscó la manera para demostrarle a ustedes que no era verdad. Tú sabes muy bien que cuando te justificabas por ese lado, yo sacaba los comentarios completos, los subrayaba en color rojo y hacía una comparación. Con todos los comentarios y demostré una y otra vez las mentiras, las exageraciones, el modo amarillito en que actuaban. Y sin embargo, ¿qué tú hacías, Michael? No faltaba la clásica de utilizar los epítetos, llamarme tarado. Así no se demuestra nada. Con tus respuestas kilométricas y con mis cortas respuestas, yo demostraba mucho más. Porque iba al asunto. Iba al asunto del meollo. Y por alguna razón, tú actuabas como el defensor de estos grupos, como el defensor de esta familia. Y hoy, venimos con lo mismo. Te hice un comentario en tu canal. ¿Y qué hiciste? Me borraste el comentario. Tranquilo, es tu canal. Es tu decisión. Pero eso es un comportamiento afectario, Michael. Tú no lo quieres entender. Pero eso es como ir al salón del reino. Utilizar nuestro derecho, nuestra libertad de expresión. Para ir allí y despostricar contra ellos. Cosa que a ustedes ahora no les agrada. Es increíble. Pero tenemos el mismo derecho. ¿Por qué? Primero que las leyes son una basura. Las leyes del gobierno son una basura. ¿Qué hacían y qué han hecho los testigos de Jehová por años? En mi caso, me persiguieron. Me inundaban el celular. De llamada. Hacían que mi madre tocara la puerta. Para ella decirme, acepta el consejo, baby. Acepta el consejo. Me veían por el banco. Entiéndase, donde uno saca dinero. Y allá apareció un hermano, anciano. Anciasto. Y a mí no te gusta que le digamos, anciano, pero son los que son. Eso es lo que representan. Y allí salió diciéndome, hey, mira. Necesitamos que hablas contigo, por favor. Contesta la llamada. Eso es persecución. Y si ellos utilizan todos los medios habidos y por haber para perseguir a una persona que ya no quiere ser testigo, que entiende que no tiene que escribir ninguna carta de renuncia porque no hay nada. ¿Para qué renunciar? Porque entramos bajo un engaño y salimos fuera de este engaño sin firmar nada. Entonces nosotros también tenemos el derecho de ir allá y bailarle en la propia casa del trompo. La organización de los testigos de Jehová se merece eso y más. Eso y más se lo ganaron. Por eso se le llaman ansiasmo. ¿A ti no te gusta? Acuérdate de cómo eran todos los grupos del pasado. Así es que actuaban. Obviamente, todos tenemos derecho a cambiar nuestras conductas, a buenas conductas. Eso yo lo entiendo. Pero fíjate, ¿qué hiciste? Me borraste ese comentario. Una conducta sectaria. Porque allí yo no fui. Habla de malo. No, que hablé como si fuera un pana. Un amigo. Pero los que tienen estas conductas sectarias, hacen esto. Igual que me hizo el Santi Jamón, creo que es que así es el nombre de él. Le hice un comentario. Una respuesta a los comentarios que él hizo. Y me borró mi comentario. Ustedes son iguales, lamentablemente. Y yo me refiero a ese tipo de actitud. No me estoy refiriendo a lo buena onda que tú seas. No, no me refiero a eso. Me refiero a las actitudes sectarias. Tú sabes muy bien a lo que yo me refiero. Sabes muy bien que demostré todo con hechos, con pruebas. Y las pasaron por alto. Al final que hicieron, me sacaron de todos los foros. Y ya no podía entrar. Claro, porque la regla es que para poder entrar, tengo que actuar como ustedes. Aceptar todo lo que ustedes digan. Y no cuestionarlo, porque no se puede cuestionar. Esos son conductas sectarias. Volvemos. Ustedes son minisectas. Podemos tener un debate. Y tú sabes muy bien que mi frase preferida es a que mate. Y siempre te dije a que mate. Y tú, pues, como decimos nosotros los puertorriqueños, te guillabas diciéndome tarado y veinte mil epitetos. Con tu largo texto kilométrico. Que claro, pues agradezco la conversación y el diálogo que hiciste. Pero yo podía resumirlo en un breve palabra. Y así de sencillo te lo contestaba. Lamentablemente, ustedes son así, no van a cambiar. Esto es una conducta que aprendieron de la secta. Ustedes no van a salir de esta conducta. La van a seguir destilando. No hay manera de detenerlos a ustedes, salvo que las personas que los siguen a ustedes, todos estos apóstatas on friends, que te aplauden allí como pocas, pues, depende de ellos que despierten a los argumentos que nosotros presentamos. Porque yo estoy dispuesto para debatir con cualquiera de ustedes porque tengo el talento para hacerlo. Pero, da lo mismo, ustedes no van a cambiar. Yo tengo fe que algún día los apóstatas on friends se unan a los apóstatas friends de acá, de estos grupos, para que entiendan bien y analicen bien la situación más a fondo. Con las personas que sabemos, discutir. ¿Cuándo estamos despiertos? ¿Cuándo? 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 Como pueden ver, esta mafia tiene mucho tiempo operando de la misma manera. Tienen décadas haciéndole daño a ex testigos de Jehová. Y por más que quieran esconderlo, su pasado los persigue. No solo abusaron y maltrataron a testigos de Jehová mientras fueron ancianos en sus congregaciones. Lo siguen haciendo con los ex testigos de Jehová. Al parecer no se pueden deshacer de esas conductas sectarias que los identifica. Y al no formar parte de la Watchtower, ahora quieren formar su propia mini secta. Claro, están muy bien entrenados. Si hay alguien más que quiere hablar de sus experiencias con estos personajes de la mini secta, no duden en mandarme mensaje a mi Instagram. Y recuerden, aposta friends, ya somos libres. Y no le debemos lealtad ni pleitesía a absolutamente nadie. En especial a estos sectarios de caca. Los amodoro.